Pero la gente no quiere emular el camino, la gente quiere, estamos en una generación cortoplacista, esa es la realidad, quieren las cosas rápido. Es una realidad y fíjate que, pero lo que verdaderamente vale la pena en la vida, no tiene atajos. Hay como cuatro etapas, yo muchas veces las menciono, o sea, está la incompetencia inconsciente, pues yo no sé lo que no sé, o sea, luego está la incompetencia consciente, ah, ya me doy cuenta de lo que no sé, y luego la competencia consciente, ah, ya me doy cuenta que me estoy haciendo competente en esto, y luego la competencia inconsciente, híjole, ya soy tan bueno que ni soy consciente de lo bueno que soy, que para eso toma muchos años y lo que decíamos, eres lo que entrenas, algo que entrenaste por tanto tiempo, que para alguien más puede ser sentido común, a lo mejor puede haber un neurocirujano que diga, ay, para mí es sentido común, no, pues cuál es sentido común, ya vas haciéndolo 35 años o 40 años, automático, exactamente, no es sentido común, o para Messi el fútbol no como la baja, por ejemplo, o sea, porque solemos ver el éxito, pero no solemos ver la trayectoria, o sea, por ejemplo, en golf, muchos ven a Tiger Woods y dicen, wow, y entonces emulan la técnica de Tiger Woods, no, no emules la técnica, emula el camino que lo llevó a ese punto, pero la gente no quiere emular el camino, la gente quiere, estamos en una generación cortoplacista, esa es la realidad, quieren las cosas rápido. Es una realidad y fíjate que, pero lo que verdaderamente vale la pena en la vida, no tiene atajos. No, es lo que digo yo, se construye en el mediano y en el largo plazo. Tal cual, lo que verdaderamente tiene valor en la vida y lo que verdaderamente puedes construir para que perdure. No tiene, no, 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 y muchas veces a mí me preguntan los atajos, oye, ¿cuál es el atajo? O cuál es la, no hay atajos, es un tema de entrenamiento continuo, por eso es el libro, ¿no? El camino del crecimiento continuo, no hay atajos. Y en realidad la meta no es la meta, la meta es el camino, que disfrutes lo que estás haciendo hoy cuando sigues avanzando en esa dirección, porque si no causa mucha frustración, porque la meta siempre se mueve. Entonces, o sea, no existe aquí un director de ventas. Como el burro con la zanahoria, pues cuando la vas a alcanzar. Sí, claro, no existe aquí un director comercial que nos esté escuchando que superó la meta en 20% y el siguiente año le dicen, ay, como la superaste en 120, vuélvela a replicar. No, ahora superale un tanto más. La meta se mueve. Entonces, por eso, digo, me fui a un tema comercial como para hacerlo muchísimo más claro. Pero en realidad, si tú estás enfocado en disfrutar tu día a día, esto que ahora se conoce como mindfulness, pero ese tema de la conciencia plena en Asia se viene trabajando y lo vienen entrenando por miles de años. Pero qué bueno que lo traemos al presente, decir, disfruta lo que estás haciendo, disfruta de tu respiración, disfruta el momento, porque si está pésimo lo que estás viviendo en este momento, se va a acabar. O sea, y si es maravilloso lo que estás viviendo y no quisieras que acabe, también va a cambiar. Si podemos estar de algo seguros es que la constante es el cambio. Y si sabemos adaptarnos a esos cambios y disfrutar durante los cambios y aprender a gozar ese saborcito de la vida, pues la vida tiene esos altibajos y esa se llama vida.